¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy te hago una reacción al séptimo capítulo de Bacano Dura 24.47 y lo estoy viendo desde... Estoy viendo la versión del BD, ¿no? Por cierto, si en algún momento durante la reacción me ven haciendo así o cosas así Es porque hay uno o dos mosquitos dando vueltas Y que no los he logrado matar y me están... Torturando un poco, ¿sí? Nada, empecemos 3, 2, 1, play De mierda se fue el hijo de puta del mosquito ¿Qué hay con el viejo este que puede comerse a las personas? Absorberlas O sea, ya lo de la inmortalidad era como que What the fuck Y ahora tenemos esto Bueno, a ver qué nos depara el capítulo de hoy Wow, pegamos un salto bien hacia atrás 1711 ¿Es el viejo? No importa cuántas veces lo vea, es desagradable Esa absorción ¿Quiénes son estos? 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 Es que Tiene razón en parte Bueno De ahí sale El rail chaser Creo que así se llamaba Voy Maiza, maiza Nuestro maiza El que conocemos Joaquín Mosquito de mierda Este es el Jui Entonces Jui Es uno de los inmortales ¿Qué? va a seguir siendo un desmadre si es nuestro maizal tan viejo es bicho de mierda ganando vueltas no importa como lo veas, esa es la mano de una persona todavía no le invocaron el demonio entonces no importa como lo veas no importa como lo veas io no importa como lo veas Veamos ¿Por qué tienen que entrar ellos en el círculo? ¿Por qué tienen que entrar ellos en el círculo? ¿Por qué tienen que entrar ellos en el círculo? ¿Por qué tienen que entrar ellos en el círculo? ¿Por qué tienen que entrar ellos en el círculo? Es que claro, es la forma más rápida de atestiguarlo Espera un poco, ven, antes de ponerte loca No se lo pensaron dos veces, ¿ustedes qué van a hacer chicos? Ok ¡Qué van a hacer! O sea, todos pueden ¡Qué van a hacer! Bastante roto el poder ¿Y quién fue el que le invocó puntualmente? ¿Qué van a hacer? ¡Gracias! 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 ¿Se empezaron a comer entre ellos? ¿Se empezaron a comer entre ellos? ¿Alguien los está escuchando por el cerrojo? ¿Es como si se sobrecargara el cerebro? ¿Es como si se sobrecargara el cerebro? El viejo era el que los estaba escuchando, falsos. No me caía bien el viejo, menos ahora sabiendo su historia. Es obvio que no está ahí el viejo. No me caía bien el cerebro. El viejo basura. ¿Pero cómo se dejó atrapar así como así? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién le cortó el brazo? ¡Coño, que se mueve rápido el viejo! Sí, eso es muy inoportuno con ese comentario. ¡Decisión estúpida! No, es buena idea. O sea, va a revivir igual, amigo. ¿Cuál fue su deseo? ¿Cuál fue su deseo? ¿Cuál fue su deseo? ¿A con ella? ¿Cuál fue su deseo? No, no. Hum. O. Oh, wow. ¿Qué sé yo qué desea? Bueno gente, espero que hayan disfrutado de la reacción. En ese caso, no olviden dejar un like, comentar y si son nuevos al canal, suscribirse. Realmente lo crecería y nos estamos viendo la próxima con más. Eso es todo por ahora.